Cuatro mujeres unidas por una misma razón, vencer la culpa. Conoce cómo será la impactante historia de la quinta entrega de la franquicia Vencer. Cuatro mujeres distintas, pero con un mismo propósito, vencer la culpa. Es lo que se puede apreciar durante el segundo avance de la telenovela de Rocio Campo próxima a estrenar. Claudia Martín, María Sorté, Gaby de la Garza y Romina Poza no solo protagonizan la historia, sino también este adelanto que ha compartido la producción con el público. En el tráiler se puede ver al personaje como presentan a cada una de estas mujeres que acapararán la audiencia mexicana en los próximos días. Gaby de la Garza interpreta a Manuela, quien enfrentará las consecuencias de alejarse de su hija por el trabajo. María Sorté le dará vida a Amanda, quien cargará con la culpa de un divorcio que la distanció de los seres que más quieren, sus hijos. Claudia Martín adentra en la piel de Paloma, la cual lidia con él no poder dejar a sus padres para viajar a cumplir sus sueños y realizarse como mujer. Por último, Romina Poza, quien le da vida a Janelis, esta debe callar un secreto para proteger a su única familia. Juntas unirán fuerzas para vencer la culpa. Se escucha en el nuevo promocional de la quinta entrega de Vencer, de la mano Rossi de Ocampo para Televisa Univision. Queremos conocer tu opinión. Cuéntanos en los comentarios, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal.